Hola que tal amigos hoy quiero mostrarles de forma mas sencilla como se transporta una cancion voy a utilizar aqui este acordeon que es un dofa si bemol y voy a utilizar la tonalidad de la bemol que es esta posicion algunas cosas a veces no suenan igual porque el acordeon carece de octavas que son las que nos dan los diferentes colores para poder por decirlo asi los diferentes matices que hay en la musica por ejemplo todas las melodias no estan en una sola octava por ejemplo yo la puedo hacer arriba abajo entonces a veces tenemos posiciones que no son directamente de las tres hileras entonces carecen de las octavas pero en esta cancion voy a darles esta cancion esa del binomio de oro grabada en una tonalidad de un re solto en un la menor aqui va en un la menor pero en un dofa si bemol debería y 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